Bueno, nosotros como sanación alguna vez cuando nacimos, o intentamos hacerlo, la idea era juntarnos y mostrar lo que cada uno nos hacíamos y vincularnos y crecer juntos. Hemos tenido la suerte de conocer cada año, hasta este tercer encuentro, de conocer cada vez más colegas y que nos ayuden a crecer a todos juntos. Y somos parte de una familia, como siempre digo, de la familia de Pincel. Y a veces, como todas las familias, tenemos nuestros inconvenientes, nuestros problemas. Y hay gente que ha venido ahí lejos a trabajar, a mostrar su trabajo, y excelente trabajo, por suerte. Y hoy, todos los años, nosotros reconocemos a alguna personalidad dentro de los colegas. Este año queremos hacer un reconocimiento al maestro Oscar Enrique Pecorari, Peco. Gracias. 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 Bueno, como dice José, bueno, esto se convirtió, se está invirtiendo una familia, una familia de colegas, de gente que compartimos un sentimiento que tiene que ver con el filete. Y como toda familia, bueno, el peco, con algunos problemitas de salud y como toda familia, bueno, estamos ahí para tratar de dar una mano y animar a los colegas y tratar de echarles una mano siempre en lo que se pueda. Este año, bueno, el diploma que le damos al peco, dice la asociación de fileteadores, por el término de su comisión directiva, tiene el agrado de conceder el título de socio de honor a peco, el reconocimiento a su invalorable aporte a la cultura y de ser, no traje la señora, a lo largo de su trayectoria como fileteadores. Nosotros a tres hemos reconocido a tres personas, al gran maestro Héctor Bolino, un capo también, que le hemos hecho también socio de honor, también a Nicolás Rubio y ahora le toca a peco. Ustedes ya saben, miren los videos, la gran trayectoria de peco y bueno, es un maestro de la bandita del pilete. Así que, bueno, muchas gracias, peco. Vamos a ver el video, ¿no? Eso es sin micrófono. Ah, bueno. A mí me prometo. Si me escuchan, yo creo que sí, ¿no? Sí, claro. Para lo... Primero, voy a agradecer a la asociación porque es una caricia que me da. Como bien dijeron, yo fui operado de corazón hace cuatro meses, hicieron tres baipas, todo salió bien, yo estoy muy bien de salud. Y en septiembre no nos pude venir por el frío, porque una de las cosas que me recomendaron es que no tome frío y no haga frío. Y insistieron tanto que me trajeron ahora, ¿no es cierto?, de mi querida Santa Fe a la clausura, ¿no es cierto?, de encuentro y de la muestra de los fileteadores. Y con esto que, si bien sabía, porque me lo dijeron, pero es algo que, primero, quiero decir, y José lo sabe muy bien, no me gusta que me diga un maestro. Porque no me considero, yo pienso que pinto, y no, qué sé yo, maestro es como un título que me parece muy grande para mí. Sí, me parece que no, soy fileteador, nada más. Maestro, enseño cuando puedo, cuando alguien quiere que le enseñe, pero sencillo nomás. Y, como les digo, muchísimas gracias por esto. Yo, realmente, estoy emocionado porque se reconozca alguien del interior, que es una de las cosas que rescato, y ustedes saben, que descubrieron también que hay mucha gente en el interior que pinta filetes corteños, y que defendemos del filete corteño, porque es un poco eso. Yo, desde que era chico, siempre me gustó el filete corteño, e hice todo lo imposible para poder aprenderlo. Imagínense que en mi Santa Fe nadie enseñaba filetes corteños. Entonces, gracias después a internet, que empecé a ver fotos por las revistas. Yo tengo colección de artículos que salían en revistas de hace muchos años, y que miraba y practicaba. Después, en el 2007, le tuve, digamos, a Elio Gerbasi, que me dio una gran mano enseñándome y mandándome fotos de las cosas de cerca para que yo pueda practicar. Pero siempre, o sea, entendiendo, porque es algo que me gusta y algo que no tiene un nombre. Es algo que decir, bueno, uno lo hace con pasión, uno lo hace pensando en cuánto lo voy a poder vender. Se pinta. Y después tenemos el problema de venderlo. Cuánto lo venden. Porque es cierto, nosotros no... O sea, si uno lo hace comercialmente, no tiene valor. Para mí no tiene. O sea, ahí uno tiene que juntarlo. Porque ahí es donde entrega el alma. Y cada uno de los ojos que hay ahí, está el alma de cada uno de los que lo pintó. Y eso es lo importante, porque hasta uno puede descubrir cómo es la persona a través de una pintura que ha hecho. Así que, nuevamente, les doy las gracias. Y después, si me dejan, voy a hablar después de que pasen un pequeño video que tienen guardado por ahí. Muchísimas gracias.